El Calamo El Calamo El Calamo El Calamo Ahora se viene una nota de fútbol, Nadia Yo sé que usted es hincha de San Lorenzo Yo soy hincha de Huracán Pero no importa No importa Y aparte que vos fuiste jugador Yo fui jugador, bueno, de inferiores Eso también No llegué a primera, pero estuve ahí Ahí nomás Bueno, por eso vamos a presentar la nota con Al Baki A ver Y nos encontramos en la cancha Victoriano Arenas Con nuestro hermano y amigo Baki A quien vamos a saludar y conocer también su historia Está jugando ya hace muchos años en este club Te decimos Salam Aleikum ¿Cómo estás? ¿Terminó el partido? ¿Estás, bueno, ya ex auto por haber terminado de jugar? ¿Cómo te sentiste? Aleikum Salam La verdad que muy contento Partido difícil Y sabíamos que va a ser así el partido ¿Cuántos años hace que estás en Victoriano Arenas? Hace siete años ya Y bueno, cuando llegué Bueno, me trató bien el presidente, el dirigente Lo mismo de la hinchada Como se ven Y bueno, como que me siento en mi casa Así que bien Algo que le pasa a los jugadores que juegan en el ascenso Es que además de jugar al fútbol También tiene otro trabajo Sí, la verdad que para jugar al ascenso no es fácil Es muy, muy complicado Y si no tienes un laburo aparte Creo que no te rendí, viste No te sirve Conocemos la historia de Baki Quien lo vemos siempre los viernes en la mezquita En el resto del Yuma Que va, no falta prácticamente nunca Salvo por ahí cuando tiene que jugar Contanos cuánto hace que llegaste a la Argentina Ya bastante ya Hace 14 años ya, sí, bastante Así que bueno ¿Y cómo caíste a jugar al fútbol? Vos allá en tu país en Gana jugabas O te viniste aquí a nuestro país Viste que somos muy futboleros Y te fuiste a probar al club No, en Gana jugaba Me gustaba siempre Me gustaba jugar al fútbol Siempre Creo que en la escuela, viste Como que uno nunca Gustaba ir a la escuela Pero ir a la escuela por el fútbol Todo eso Entonces Para llegar acá Y mi hermano me ayudó bastante Porque tenía un hermano acá Que estaba acá hace 20 años Entonces Me habló Si podía venir Como Argentina A un país futbolero Para poder venir A probar suerte Se me sale Ahí le dije Bueno, no hay drama Si me querés traer Entonces hizo todo lo posible Y me trajo acá Y bueno Por suerte La cosa está saliendo bien Me meto en el bendito mes de Ramadán Cuando es el ayuno Ayunás Igual entrenás Seguís con tu vida normal Como musulmán Pero además también Cumpliendo tus obligaciones En el fútbol Sí, sí El mes de ayuno Eso mismo sabe Eso mismo me dice ¿En qué fecha? ¿En qué me arranca el ayuno? Entonces el mismo entrenador Me ayuda Como a la mañana Entrenamos Entonces no sufro tanto Entonces me hace un laburo Aparte Más liviano Y los partidos Capaz que hago Pero me pone a jugar En primer tiempo ¿Qué te preguntan Tus compañeros Con relación al Islam? Mi pregunta Como que hay muchos Que muchos saben Y hay muchos Que no saben Cómo rezo A veces vamos a pre-temporal Me toco con los compañeros Vista la habitación Como seis o siete compañeros Y yo le digo Yo levanto a madrugada Le voy a rezar todo Entonces eso sorprende ¿Qué hace? Entonces cuando yo levanto Pongo la túnica ¿Viste? Entonces digo ¿Qué hace más que ahí? Entonces dije Bueno Así rezamos nosotros Así que Bien Igual Ellos Creo que entienden Ya todo me entiende ahora Hay uno que Me sigue el paso Viste El tema de borración Todo Así que Bien ¿Cómo te ves? De acá unos Diez años O cinco años Vamos a ser más próximos ¿Cuál es tu sueño? ¿Dónde te gustaría jugar? Y La verdad que Por ahora El tema es difícil Viste Todo el fútbol Aparte Si no tenemos una manija Todo jodido Así que Mientras tanto Vamos Aprovechando Aprovechando acá Hasta que salga algo importante Y ojalá que Sala algo bueno ¿Jugás de punta izquierda? ¿Cuál es tu jugador O modelo a seguir? Me gusta jugar con la habilidad Me gusta Messi Me gusta Animal Me gusta jugar Que gale pizza Baila Como disfrutando el fútbol Viste Así que Siempre me lo hace Clase de jugador Y Como disfrutando Jugando ¿No? Vaki Me imagino Te vas a quedar Acá en nuestro país Salvo que salga Alguna oportunidad Para irte a jugar Al exterior Por ahora estoy acá Según Como vicepresidente Si me quiere vender Vamos a ver Pero por ahora Estoy disfrutando bastante Y creo que siente Como mi casa Así que ¿Te animás A que cerremos la nota Haciendo algunos jueguitos Entre los dos? Yo sé que terminaste Recién de jugar Que estás cansado Que hay que enlongar Pero que podamos hacer Por lo menos Intercambiar algunos pases ¿Los dos? Los dos Bueno dale Mirá que lo hice Con todos los jugadores De fútbol musulmanes Que entrevistamos Siempre terminamos Haciendo así jueguitos Bueno vamos a ver Hay viento Y tengo pierna cargada Vamos a ver como sale Vale vamos a probando Salam Aleikum Gracias Salam Aleikum Y nosotros así Con Baki En Victoriano Arenas Vamos a hacer un par de jueguitos Y conociste la historia De este jugador musulmán En el cálamo Le agradecemos a Baki Gran gran jugador La pregunta es ¿Quién le pasó tips a quién? Y bueno estuve ahí Yo como un ex jugador De experiencia Al Baki Que es más chiquito Mohamed Al Baki De Ghana En Argentina Hicimos unos jueguitos Pero eso lo hicimos Con todos los musulmanes O aquellos que jugaron Quizás en un país árabe O islámico Siempre hacemos jueguito Para terminar la nota A mí aparte me gusta el fútbol Y bueno soy como un ex jugador Nadia Yo lo que quiero saber Es si el jueguito está editado No no está editado No hay corte Es como sin corte eso En la edición Por favor Bueno nosotros ahora Nos vamos a ir A una breve pausa Pero quédense ahí Que ya volvemos Con más el cálamo Al impulso que él dio Innumerables dinastías deben su existencia Ciudades justas Palacios y templos majestuosos Fueron levantados Y amplias provincias Se hicieron obedientes a la fe Y más allá de todo eso Sus palabras han gobernado La creencia de generaciones Que las han aceptado Como su norma de vida Y su guía cierta Para el mundo por venir En mil lugares sagrados Las voces de los fieles Invocan bendiciones sobre él A quien estiman Como el mismísimo profeta de Dios El sello de los apóstoles James William Hanson Stobart El Islam y su fundador El Islam y su guía